Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, mortero y revestimiento de construcción con los mejores precios en el mercado, ubicado en el distrito municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hilera, para más informaciones llámenos al 829 398 52 73 o al 809 761 93 14 Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que nosotros hoy le traemos buena noticia para aquellos beneficiarios del programa Súperate que solamente están cobrando la comida o sea el subsidio alimenta, te déjeme decirle que solamente si solamente están cobrando ese subsidio y quieren conseguir otro subsidio como el bono luz, bono escolar y bono gas ya se puede. Anteriormente el bono luz y el bono y el bono gas era de manera automática. Ahora lo puede solicitar. Pero antes de que continuemos dando estas informaciones de cómo se puede conseguir esos diferentes subsidios les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones. También dale me gusta si les gusta nuestro contenido que es obvio que les encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocarme. Pues señores, sin más preámbulo vamos a continuar. Como decía anteriormente el bono luz y el bono gas solamente se ponía de manera automática. Los beneficiarios no tenían el acceso a solicitarlo. Déjenme decirle que según unas informaciones que acabamos de adquirir ya por otros medios digitales que supuestamente según en la misma oficina fue adquirida la información los beneficiarios pueden ir señores a las delegaciones de ADES a solicitar tanto el bono gas como el bono luz. De hecho la información que tenemos es que se puede solicitar el bono gas. Pero si se puede solicitar el bono gas también se puede solicitar el bono luz. Quiero que sepan que en la descripción de este video nosotros estaremos dejando un enlace al listado de todas las delegaciones a nivel nacional para que no importa donde usted se encuentre nosotros siempre buscamos la manera de mejorar la vida a todos los beneficiarios. Entonces no importa donde usted se encuentre en ese enlace usted podrá ver la dirección de la ubicación de la delegación en cada municipio verdad para que usted use la oficina más cercana. No solamente está la dirección está el correo y número de teléfono en un pdf así que ya ustedes saben también quiero que sepan que en la descripción de este y todos los videos nosotros estamos dejando los enlaces a los tutoriales que nosotros entendemos que son más importantes más importantes para facilitarle la vida a ustedes. Como dijimos anteriormente señores así que ya ustedes saben quiero que sepan que estaremos haciendo un tutorial también que lo vamos a publicar a la una si yo quiere tiene que ver con con cenaza de cómo solicitar cómo solicitar o sea cómo verificarse en cenaza señores hay una aplicación pero también se puede a través de la página web sin tener que descargar. La aplicación y nosotros también estaremos dejando ese tutorial miren por otra por otra parte esta mañana en la transmisión de esta mañana que participó muchísima gente. Nosotros 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 hicimos un comentario con respecto a esta imagen o a esta publicación que hizo el periódico el istim diario en el día de hoy donde dice el presidente Luis Abinader que justifica que el aumento de los precios es por la falta de producción de materia de materia prima en el país. Entonces yo he querido volver a recalcar este tema porque yo no sé si es que ellos quieren justificar o culpar a otro por la falta de de esos productos de materia prima. Cuando ellos tienen ya el PRM o sea el gobierno de PRM tiene tres años verdad en el poder y déjeme decirle que si usted verifica cada semana aquí se aprueba un préstamo incluso acá se han se han tomado préstamo para estas situaciones y no lo resuelve. Entonces a quien le quiere echar la culpa el presidente ahora con que no haya materia prima señores a quien le quiere echar la culpa y vemos como en un video él dice también que que él no sabe que él no sabe por qué el dinero en su gobierno rinde tanto y yo me pregunto será que el dinero no se está invirtiendo en lo que se tiene que invertir si no hay una cosa y el dinero me explico él dice que no hay materia prima y él dice que el dinero le rinde pero cuidado si es que él no está comprando esa materia prima o no se ha incentivado la manera de que haya materia prima. En su gobierno en su gobierno los últimos tres años verdad porque son tres años ahora si llevara tres meses o cuatro meses en el poder yo le doy la razón yo se la doy pero no es así señores por otro lado le quiero recordar que tenemos por ahí a la mamá de la mamá de la crema blanqueadora la crema a la serie 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño elimina las mancha los barros y las espinillas señores y quiero recordarle que en menos de una semana usted estará viendo los resultados si la utiliza pero quiero que sepan que araceli no no solamente tiene la crema también tiene un jabón un jabón para lavarse la cara y un protector solar y miren ese gotero miren ese gotero que ustedes ven por ahí ese es un acerte anti caída y ayuda con el crecimiento así que ya ustedes saben mujeres por ahí le estamos dejando el número de teléfono y los hombres para la crema también para que hagan su pedido ya sea de la crema o de cualquiera de los productos de araceli quiero que sepan que me veo en la obligación de buscar todos los medios posibles para hacer las transmisiones a las 8 de la mañana la transmisión de que hacemos en directo porque vamos a buscar los medios pero ya será en próximo mes de hacer una transmisión en directo a las 8 de la mañana y otro a las 8 de la noche valga la redundancia pero vamos a buscar los medios de continuar a las 8 de la mañana porque vemos que a esa hora ya sea por el frío la gente se están conectando más así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes chau se les quiere mucho y hasta la próxima